Me parece que ya pueden empezar chicos Me parece que ya pueden empezar En este encuentro de estos muchachos Tenemos a Senkai Que es un jugador muy bueno Y Mane pues no se queda nada atrás Vemos como Mane tomando la clásica Ike Y bueno Senkai tomándose su clásico Wolf Que pues bueno sabemos de antemano Wolf es un personaje que tiene unos hitbox bastante Bastante poderosos, bastante amplios Que lo dejan en situaciones safe Como vemos el dominio total del escenario Por parte de Wolf Poco a poco envía a Mane las cuerdas Sin embargo Mane está luchando un poquito Por ganar el neutral Que ha sido un poquito complicado para Mane Y aquí Wolf hace bastantes fails Que pone rápidamente sobre las cuerdas a Mane Sin embargo Mane está intentando ahí Hacer el combo de Ners Para conectar a diferentes golpes Que hacen cierta cantidad de daño Pero vemos como rápidamente Wolf recupera el stage control Vamos a ver si lo aleja con un par de lasers Backer por parte de Wolf Que termina poniendo sobre las cuerdas a Mane Mane 112 por ciento cincuenta y nueve gols Peter ahí está esperando Está esperando el momento para poder castigar Se viene el Graf Situación peligrosa para Mane 134 por ciento Este stock podría acabarse en cualquier momento Dash Attack que manda volando a Mane Que regresa rápidamente a la plataforma A intentar ganar una vez más Una vez más el neutral Sin embargo está bastante herido Bastante contra las cuerdas Regresa de manera segura Y Peter ahí quiere hacer un par de tears Porque sabe que con cualquier ataque Es más que suficiente para eliminar a Mane Sin embargo Mane no se queda atrás Quiere venir a hacer el comeback Ahí intentando hacer Ners Ners a Oper Y termina con 102 por ciento El stock de Wolf Tomando Mane toda la ventaja De este match Sin embargo un buen dash attack Por parte de Wolf va a ser suficiente Para eliminar el stock de Mane Como acabamos de ver en este momento 0 a 0 Dos stocks Dos stocks Se viene la lucha del neutral game La lucha de la plataforma Se empiezan a dar un par de tears Ambos jugadores Y vemos como Mane Quiere hacer sus combos Estar con sus Ners Pero Fox rápidamente Perdón Wolf Rápidamente lo evade Vemos ahí como Mane Poco a poco está consiguiendo ese daño Esperando el error de Peter Para poder castigar en el momento preciso Sin embargo Peter No lo está dejando hacer mucho Pero ya vimos que Mane En el stock pasado Llegó hasta 168 por ciento Y eliminó a Wolf Con un 100 por ciento Vemos ahí un backer Que envía lejos A la plataforma Mane Y un láser Que hace que no pueda regresar Y vemos como ahí tenemos a Senkai Colgado que regresa a la plataforma 94 por ciento Mane Con un stock 25 por ciento Tiene toda la ventaja Este Wolf Sin embargo Mane solo está esperando Conectar el NER Para poder hacer un follow up Que conecte a Otros movimientos Vemos ahí un Wolf Que está spameando Un poquito Su láser Graf por parte del Wolf Seguido Pero un dash Attack Mane Sin embargo Frey Conecta el NER A Oper Y vemos ahí como Se están peleando Prácticamente por regresar A la plataforma 141 por ciento Por parte de Wolf Que está a punto de ser eliminado Sin embargo 63 por ciento También es peligroso Para Mane Vamos a ver si puede conseguirlo No consigue Aseslar ese V Ese V cargado Teniendo a Wolf Fuera de la plataforma Se viene Excelente brinco Por parte de Mane Que consigue Igualar los stocks Sin embargo El porcentaje está Muy 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 desparejo Mane jugando bastante Defensivo Esperando el error Sin embargo Wolf Rápidamente le hace Graf Y lo envía Fuera de la plataforma Mane consigue regresar Al centro de la plataforma Con dos NER Que conectan A 31 por ciento Por parte de Wolf Vemos ahí Como hay un juego Por el Stage Control 121 por ciento Mane Wolf 39 por ciento Vemos ahí bastante Space Y ninguno de los dos Quiere arriesgar tanto Para poder Entrar Vemos ahí Como están peleando Neutral Sin embargo Wolf le gana Neutral Con ese Graf Que lo manda Sobre las cuerdas Pero Mane Consigue regresar A la plataforma De manera segura Y vemos ahí Un Smash peligroso Por parte de Peter Que poco a poco El escudo Está por terminársele 147 por ciento Mane Tilt por parte de Wolf Que lo envía Lejos de la plataforma Intenta regresar Le lee el regreso Con un Graf Y lo envía Otra vez Fuera de la plataforma Dash Attack Por parte de Wolf Que consigue conectar Poniendo a Mane En una situación Muy peligrosa Sobre las fuerzas Sin embargo Mane Está intentando leer Los movimientos De Senkai Para poder Castigarle O meterle La mayor cantidad De daño Senkai Por el contrario Está un poco Desesperado Porque ve 195 por ciento Y sabe Con cualquier ataque Esto puede terminar Sin embargo Mane Está jugando Muy paciente Otra vez Se viene una situación Peligrosa Para Mane Que está En la orilla De el escenario Y Senkai Queriendo hacer Ahí un Dash Attack Para poder terminar Se viene El Nair Que no consigue Conectar al Loper Y Back Throw Por parte de Wolf Que termina Este primer encuentro Tomando toda La ventaja Wolf Tenemos aquí A estos muchachos Comenzamos Este segundo encuentro Bastante Parejo Bastante interesante Y comenzamos Bien Tenemos aquí Una vez más Esta lucha Por el Neutral Que prácticamente Se ha vuelto Muy recurrente Vemos ahí Como Mane Empieza tomando La ventaja Con 59% Hace Wolf Con un par De ataques Ya lo igualó A 53% Situación peligrosa Para Mane Que está Sobre el Edge Consigue regresar A la plataforma Pero rápidamente Se puede ver Se puede ver Se puede ver Se puede ver Regresar Mane Se puede ver El grab follow up a Oper Que doble salto, Oper que no consigue Conectar y doble Fer Que consigue conectar Mane Esquivando de manera muy inteligente en el aire A Wolf, se viene Edge Guardian Por parte de Wolf hacia Mane Que hace un miss input de side B No se si lo buffereo Pero en este momento Wolf tiene toda la ventaja Vamos a ver si Mane puede Hacer el comeback para Eliminar esta ventaja que está Haciendo que Peter Empiece a confiarse un poquito más A jugar un poquito más tranquilo Sabiendo que tiene la ventaja Haciendo daño poco a poco No entrando tan desprecipitadamente Porque puede ser el fin De su ventaja 110% 54 Mane Me parece que de un Ner a Oper es más que suficiente Para eliminar el stock de Wolf Sin embargo Wolf Están prácticamente bailando en el escenario No se quieren tocar, tienen mucho miedo el uno al otro De entrar y fallar Su ataque Vemos ahí como Mane En situación de desventaja Se cuelga Pero consigue regresar a la plataforma Poniéndose de manera ofensiva Con dos backers Otra vez más Es atrapado por Peter Que lo envía lejos de la plataforma Ner por parte de Mane Se viene el recovery Por parte de Wolf Que consigue regresar de manera muy sospechosa El hitbox del Del neutral V de Mane No lo consigo Mane Intenta regresar Pero este Podría ser el fin Este es el fin Muy buen juego por parte de los dos jugadores